Como tu te llamas y yo no se, de donde llegaste ni preguntes Lo unico que se que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Como tu te llamas y yo no se, de donde llegaste ni preguntes Lo unico que se que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Oye mamacita, tu cuerpo y carita, piel mojera lo que uno necesita Mira de una chica tan bonita y pregunto por que era tan solita Venda de ahí y ahí, no vino todo eso para mi Ponte 10 minutos pa' ir, llevámonos de aquí, que tenga algo bueno para ti Una noche de aventura que vivir, oye ahí y ahí, mamacita Tu me ande bebiendo a la vez, tu tranquila que yo te daré Una noche llena de placer, como tu te llamas y yo no se, de donde llegaste ni preguntes Lo unico que se que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo me intenté a ti, como andas así, como andas así Con ese movimiento me notiza, me voy acercando a ti Y te digo sobre lo día, escúchame mami Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Me muero por llevarte, como tú te llamas y yo no se, de donde llegaste ni preguntes Lo unico que se que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas y yo no se, de donde llegaste ni preguntes Lo unico que se que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer Como tú te llamas y yo no se, no se, de donde llegaste ni preguntes Lo unico que se que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Matías, que ven, hasta el amanecer Matías, que ven, hasta el amanecer Matías, que ven, hasta el amanecer Hasta el amanecer Mi princesa, quédate Matías Adiós Matías L 가는 Matías Pilot